El Centro de Rehabilitación Social de Guaranda ¿Por qué la cárcel de Guaranda está ubicada en el centro de la ciudad? Esa es una pregunta que la mayoría de habitantes que residen a su alrededor se hacen a diario, mientras rodean este edificio que con los años se ha ido de todo el mundo. Allá es muy obsoleta, ya deberían hacer en otro sitio un lugar más apropiado para la cárcel. Nadie quiere estar cerca a un batadero de basura o a una cárcel. Antes, hablamos con Mauricio López, director de planificación del municipio de Guaranda, que manifiesta que existe un plan a futuro para la zonificación de este centro penitenciario, ya que el reubicamiento como tal le compete al Ministerio del Interior. Estamos trabajando, aspiramos que en unas dos semanas se nos entregue ya la consultoría de uso y gestión de suelo, la cual nos permite... ...exacta y la predicción de ciudad que vamos a tener, que es la posibilidad de proyectar también las zonas de reubicación futuras de los centros de rehabilitación social y todo lo demás. Eso está estructurado en el planteamiento que esquematizará la consultoría que está por entregarse. Decidimos constatar información con los directivos del Centro de Privación de Libertad de Guaranda y a pesar de las solicitudes ingresadas, no obtuvimos respuesta. Entonces consultamos con las únicas personas que tenían acceso al establecimiento de las ciudades de libertad, o como se los conoce, PPL. Los servicios básicos para que sí tienen, que tienen cada celda, tiene su baño y así. Y de ahí las infraestructuras nomás que son un poco... Por otro lado, familiares de los PPL dicen estar conformes con el buen trato que le dan a los internos y la buena rehabilitación que reciben. Si juegan así boli, indoor, de ahí mi esposo hace así unos pescaditos de madera, se dedica a hacer llaveros, se dedica a hacer así... Se entretienen algo porque ahí adentro no hay, como le digo, así un trabajo para que hagan. De ahí, como él no sabe mucho de madera, de ahí hay un taller todo para que trabajen así. Hablamos con el doctor Víctor Núñez, psicólogo que en ocasiones brinda a sus servicios... Una psicoterapia que vaya funcionalmente tratando de dar un nuevo aprendizaje, una nueva forma de vida, apoyándose un poco en la psicoterapia conocitivista. ¡Gracias por acompañarnos!